¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida de nuevo a esto que es unas primeras impresiones de Boruto o Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connections. Vamos a estar probando cómo se juega, cómo se ve y qué tal va en Xbox Series S este título recién estrenado. Tenemos aquí en el juego dos modos, pues dos modos historia, el cual el primero recapitula todo lo que hemos visto en la serie o en el anime Naruto y Naruto Shippuden. Son los momentos más especiales de este anime y tenemos la historia especial que es, pues digamos, la secuela de Naruto Shippuden, el cual es la historia de Boruto. Esta la vamos a dejar de lado, vamos a enfocarnos en lo que es el gameplay de los combates, que es lo más interesante de estos juegos. Rápidamente chicos, los invito a que se suscriban al canal y le den like a este video, ya que con eso nos apoyan muchísimo a seguir creciendo como comunidad. Y también los invito a que dejen su like en el video. Vamos a configurar los ajustes, vamos a ver qué tal nos va. Ok, tenemos muchísimos personajes en este juego, acuérdense que son prácticamente todos los que han salido hasta Boruto. Hasta Boruto, tenemos todos estos. Son bastantitos, son bastantitos. Vamos a jugar, qué les parece si nos aventamos con Naruto, pero especiales, que son diferentes versiones de Naruto. Ok, y vamos a usar a Sasuke, pero vamos a usar a Sasuke de los nuevos. A ver si está, a ver si está el Sasuke de Boruto, vamos a ver. No, todavía no lo desbloqueo al parecer. Aquí está, como de que no, Sasuke Ushiga. Y aquí vamos a usar a Kakashi. Ok, aquí vámonos con el que sea. Este juego está muy completo, prácticamente vendría siendo el juego definitivo de Naruto. Muy, muy interesante. También lo que está interesante en este juego son los escenarios, hay un montón de escenarios. Pero, 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 lo interesante es que es el primer título que está optimizado de la saga Naruto para la nueva generación. Este es un juego que cuenta con un rendimiento bastante bueno en Series S, logrando los 1440p y 60 cuadros por segundo. Muy, muy buena configuración, eh. Ok, me parece que lo podemos poner en español latino. Espérenme tantito que lo voy a poner en español latino. En los ajustes del juego podemos configurar el idioma, tenemos que irnos a ajuste de voz y de visualización. Y ahí poner español neutro, ¿no? Eso es lo que nos va a dar el español latino, digamos. Así que ya se la sabe, de defecto o por defecto trae inglés. Bueno chicos, pues ya estamos aquí al fin en español latino. Ya lo pudimos configurar. Y quiero decirles que este es el primer título que tiene esta configuración de idiomas. Se agradece, se agradece. Trae la mayoría de las doces originales y toda la cosa. Así que muy bien por ese lado. Algo que alcanzo a notar es que los combates no están a 60, están a 30 FPS, eh. Están a 30 al parecer. Sí, no se siente como si estuvieran a 60. Algo que no me explico, porque bien podría tener un buen rendimiento. Tiene 1440p, pero no está a 60, eh. Me parece que está pasando lo mismo que el último título de Demon Slayer. Se repite. No creo que sea necesario tener los 30 FPS en este juego, porque hay juegos más exigentes. Este utiliza Cell Shading, me parece que se llama la tecnología. Y no, me parece que Mortal Kombat, que es un juego de combate, va a 60, ¿no? Este va a 30. Algo que no me explico el por qué. Pero eso sí, el doblaje está excelente, eh. La resolución también, pero creo que sí nos quedó a deber ahí con los 60. Lo vamos a probar en Series X a ver si se repite el rendimiento, ¿no? Es un juego muy continuista, los demás Naruto's es prácticamente combate de a un botón. Tenemos otro botón para saltar, otro botón para ítems y otro botón para cargar chakras. Muy, muy continuista. Bueno para muchos, malo para otros, ya que no sé si esperaban un cambio sustancial en este juego. Pero prácticamente no, ¿no? Ah, algo que sí está chido es que podemos cambiarse personajes, eso sí. Uy, padre, me están poniendo, me están poniendo una recia, eh. Ni Kakashi puede. Personalmente me gustan, me gustan estos juegos. Jugué prácticamente todos, me parece. Cuentan la historia de Naruto y toda la cosa. Este ya expande un poco más la historia con Boruto, pero... Pues los 30 FPS no me los esperaba, eh. Al menos en combate. Habrá que probar la historia a ver qué tal va. Pero los combates son lo que más nos llama de este juego, ¿no? A ver si con una actualización se logran desbloquear. Me parece que lo desbloquearon en... En Demon Slayer. Pero hay que esperar. No manches, no lo... No lo... No lo puedo ganar. Ok. Vamos a hacer un... Un especial. ¿Cómo se hacía? Uy, 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 uy. Ahí está. Ay, ay, ay. Casi, 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 casi. Doblaje. C... ¿Acaso escuchar que la voz de Kakashi es la misma? Sí, la misma. Uy, 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 uy. Casi le ganamos, casi le ganamos. Se pone roñoso el compa, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ganamos. Pues bueno, a grandes rasgos esto es Naruto. Ex Boruto Connections. Ultimate Ninja Connections. Se siente bastante bien. Pero los 60 FPS creo que sí se echan de menos. Creo que lo podrían implementar. Se sacrificaría resolución, tal vez. Pero tal vez se sienta mejor el juego, ¿eh? Aparte porque ya estamos hablando de un juego optimizado. Ojalá, ojalá. Repito, resolución 1440p. 30 FPS. ¿Ok? Vamos a darle un poquito más. Vamos a sacarle su video especial un poco más tarde. Ahorita son primeras impresiones. Pero vamos a darle un poco más a fondo con la historia. Con las dos historias. Y con el modo combate, ¿no? Por mi parte ha sido todo. Espero que se hayan entretenido. Que se animen a comprar este juego. Acaba de salir. Ya lo encuentran en la Microsoft Store. En Eva me parece que también. Así que bueno. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. ¡Túa!